En el Campeonato Regional Anfa de Clubes Campeones en la categoría Super Seniors se disputaron este fin de semana dos importantes partidos en el flamante estadio municipal local donde dos equipos de la comuna de Saavedra dijeron presente como es Estrella de Chile y Augusto Winter los cuales vieron acción este domingo 4 de octubre El primer encuentro lo disputó Augusto Winter el cual lamentablemente perdió por 4 goles a 1 tarea difícil para el partido de vuelta ya que deberá remontar esta diferencia de 3 goles frente a Ramón Freire de Caragüe si pretende seguir avanzando en el certamen ¡Gol! ¿Qué digo gol golazo? Una desinteligencia total en la saga de Augusto Winter Y el agradecimiento de todo el mundo del deporte, del fútbol por el constante apoyo que realiza el municipio de Puerto Saavedra al deporte de la comuna Sigue el cuadro de Caragüe por intermedio de González que mete el pelotazo largo para Araneda Araneda queda solo con Pedro Araneda está solo, se mete a gol se saca la pierna Araneda, la toca suave, gol ¡Gol! Hay un rebote y hay gol ¡Gol, gol, 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 gol! Cuando se estaba sirviendo el córner cuando me interrumpían acá en la caseta de transmisiones lo sirve Carmona, un rebote que aprovecha Saavedra para convertir el descuento para el cuadro de Augusto Winter Algo más accesible es el panorama de Estrella de Chile el cual logró un empate a un gol frente al club deportivo Audax de Caragüe por lo cual con un triunfo por un gol de diferencia bastará para decir presente en la próxima ronda Los partidos de vuelta se realizarán en el estadio de Caragüe donde se espera el triunfo y paso a la siguiente ronda de ambas instituciones comunales Alberto para Yeri, ahí va Yeri, el maestrito Yeri, ahí va el Mago otra vez la quiere jugar, pero el pelotazo sale fallido la toma el Peglado y Turrita la quiere jugar otra vez con el 9 ahí se arranca otra vez el centro delantero el cheque no puede llegar, ahí está González, la se levanta un sombrerito, ¡Gol, gol, 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 gol En primer lugar un saludo a toda la gente que nos está viendo por la pantalla de Canal 8 que estamos haciendo un esfuerzo para la transmisión en vivo de estos importantes partidos del fútbol regional y bueno, saludar a toda la gente también que se encuentra en el estadio y saludar a los equipos, tanto de Caragüe que jugaron en una primera instancia a Ramón Freire con el Deportivo Augusto Winter donde ganó el equipo Ramón Freire y ahora estamos viendo un entretenido partido también en Chercheya de Chile y Deportivo Aulas de Caragüe y bueno, saludar también a la gente de Caragüe que nos está viendo por la pantalla de Canal 8 porque con la cobertura que hemos tenido con el canal estamos llegando también a varias zonas de Caragüe lo que hace que saludar a toda la gente del deporte y bueno, estamos muy contentos estamos haciendo todos los esfuerzos para poder transmitir estos partidos porque mucha gente no puede venir al estadio pero sí lo puede ver a través de la pantalla de Canal 8 Bueno, hay que también informarle a nuestra gente que en la mañana hubo fútbol rural donde también se enfrentaban los equipos ya para semifinales en primera instancia jugó el Deportivo Jague con el Deportivo Juventus de Puerto Dominguez donde ganó Jague y pasó a la final y el segundo partido jugaba el Deportivo Iri con el Deportivo San Francisco entonces, donde ganó el Deportivo Iri pasó a la final y que se va a transmitir también por la pantalla de Canal 8 el próximo domingo y bueno, por eso hay gente de todos lados porque la gente se quedó a ver los partidos del fútbol senior regional hoy día en la tarde así que estamos muy contentos que la gente venga al estadio venga a disfrutar y vea buen fútbol porque estamos viendo entretenidos partidos sobre todo este último que está bien trabado, bien parejo y donde va ganando Estrella de Chile así que igual invitar a toda la gente al estadio y también los que no pueden venir al estadio decirles que el próximo domingo también estamos con el fútbol en vivo de acá felicitar a los funcionarios que trabajan en Canal 8 también que hacen el esfuerzo para poder llevar este partido para que la gente que no viene al estadio lo pueda ver desde sus casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!